Así empezó todo, hola peña de youtube, aquí Manuel el Malo en WardenLars, aquí es donde empezó todo, vale, gracias a todos ustedes por seguirme, gracias a esta saga, sobre todo me conocen, y bueno como estamos cerca de los 10.000 o ya en el futuro, a lo mejor estáis viendo este vídeo y somos 10.000 o más, nada, me voy a pasar WardenLars. A secas, WardenLars, vale, desde el principio, pues nada, aventura que vamos a hacernos enterita y se las voy a subir en live, vale, ya ahora como tengo mejores medios lo puedo hacer, después será el de PreSQL y después será el de el 2, ya que así es el orden cronológico, puede que cambie esto en un futuro y meta vídeo de por medio porque haya otro, puede, vale, puede, acabamos de llegar. A la ciudad de Firestone, estamos conociendo a el Claptrap, personaje mítico de esta saga, no ha faltado en las 3 entregas por ahora. Estaciones, la verdad, bastante importantes. Ya saben, el dispositivo es de DAL, las estaciones también son de DAL. Aquí está la Chetosirena, vale, Chetosirena. ¿Por qué le puse ese nombre a esta angelita? La verdad es que Lilith, la sirena, es el personaje más chetado de toda la saga, me parece a mí, de toda, de toda, de toda. Así que nada, unos segundillos. Y nada, ahí que seguimos. La verdad, el que me ha pasado el personaje me ha hecho una gracia increíble, vale, me ha hecho una gracieta increíble. Ahora les explicaré un poquillo más, se los explicaré al final, vale, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Algo también aquí mítico, lo dicho, estamos desde el nivel 32, jolín. Vienen los bandidos y los psicópatas a liarla en la ciudad de Firestone, donde, como vengo diciendo, empezó todo, ¿vale? Empezó y empezó todo. La tienen bien liadita, ¿no? Me dicen, sí, bien, bien liadita. Tú, cobarde, ¿sales? Sí, sí, sí han ido, cobarde. La verdad es que sí, pero dispararle a un claptrap, sobre todo en uno de los DLCs de este juego, cuidado que te das, Homer Simpson, es bastante divertido. No me digan que no, ¿eh? No me digan que no. Ah, por ello es que se dijo... ¡Paf! Calambrazo eléctrico para este, a ver si dropea arma. Siguiente, dice la angelita, el que me había pasado aquí a la... tal Lilith, joder, me había dicho que... Lo había hecho de otra manera, pero bueno, esperemos que la que viene por sorpresa, ¿vale? En el siguiente capítulo ya será otra cosa, pero otra cosa totalmente, joder, con el chaval. Empezaba a confiar, bueno, a tomar por culo. Ay, me la has liado, buena, Evil, me la has liado, buena, Evil. Ven para acá, hombre, ven para acá, calambrazo que es, se lleva a este, se va a quedar frito seguro, a este. No, 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 ven para acá, ven para acá y ven para acá. Menudo primer capítulo, menudo buen comienzo, ¿vale? Menudo primer capítulo y menudo buen comienzo. Ven para acá, ven para acá, hombre. Plaf, plaf, plaf. Lo dicho, esto no es mi... este no es los personajes que yo tenía, ya que los borré hace muchísimo, muchísimo tiempo. Pero cuando digo muchísimo, digo muchísimo, muchísimo, ¿vale? Vamos a ver lo que hay por aquí. Armas, armas y... ¡wow! Mmm, revólveres. Sí, la verdad es que sí. Esta tiene pinta de tener más carencia de fuego, interesa. Las pillamos todas. De todas maneras, lo dicho, en el siguiente capítulo vamos a ver otras cositas interesantes. Abre la puerta, aquí está otro gran enemigo del Claptra, que es las puertas. El siguiente son, ya saben, las escaleras y otros son sentimientos encontrados y demás. Como yo venía diciendo desde World of the Pre-Sequel, la verdad es que el Claptra resulta que es más humano que los propios compañeros que tiene, ¿vale? Que esos sí son humanos, sea una sirena, sea vilgen, medio robot, medio humano, bueno, sea quien sea, ¿vale? Ti, 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 ahí tienes, campeón. No me digas que no te quiere nadie. ¡Pam! Calambrazo para este, se queda aturdidillo. Y ahora, antes de acabar, bombazo también por aquí. Pistolazo, la verdad es que sí, a la hora de buscar mods para este juego para completar más la experiencia, como el que dice. A ver, la sabía, pero es que, tío, ninguno había con lo que yo quería. Esto de coger y tener un personaje más o menos... Como yo quiero hacerlo en el segundo capítulo, que sí lo tengo preparado. O haber añadido gráficos y demás, pero es que la peña no se explica nada de nada en YouTube. Madre mía, ¿vale? Madre mía. Bueno, cogemos, vida por aquí, vida por allá. ¡Pum! Calambrazo para ti, ese se habrá destrozado, ¿no? Sí, entre el calambrazo que se ha llevado por la explosión de la sirena y el calambrazo que se ha llevado por el barril, se ha quedado listo, seguro. Se ha quedado listo, seguro. Nos cargamos a este enemigo también. Otro bandidito gorila que se va también de por medio. Angel. La primera aparición de Angel ha sido en el autobús. Que la verdad, personaje relevante, sobre todo en el 2. Bueno, de las 2. Y el claptrap, ¿dónde me lo he dejado? Tío, avanzando, ¿vale? Tío, ¿dónde está? Y el claptrap debería estar ya aquí. Hace tiempo que no juego al juego, pero lo he dicho, ya el claptrap debería estar hace tiempo ya aquí. Mira, que tienes que ir despejando las zonas. Tío, tío, ¿dónde está? ¿Dónde está el claptrap? No, en serio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El plomo. Toma, toma. Así es que... Doctor Zed, otro personaje que también es muy relevante. Ay. Sí, y eso te da mucha pena, ¿no? Pasemos, ¿no? Pues probemos con el interruptor. El doctor está en casa. Vamos a ver al doctor. Ajá. Aquí no hay ni radar ni nada por el estilo, como en el 2 o en el de pre-sequel, ¿vale? Aquí tenemos este anticuado sistema. Qué bueno, que la verdad es que daba un poquillo de coraje, pero bueno. Vamos a abrir. A ver qué dice el doctor. Y nada, corte de simuladillo, porque aquí tenemos ya al doctor. Me llamo Zed. De nada. Oh. A que sí. Tú di que sí. ¿Nada? ¿Qué hay que hacer? El doctor está en casa. Lo aceptamos. Experiencia. Dinero ninguno. Skakza las puertas. Atención a esta misión. También bastante relevante. Estás aquí. Venga. Ve y abre la puerta. Abre la puerta, lo dicho. Menudo comienzo que llevo. Tío este. Evil, Evil. Se te ha olvidado ponerme el escudo, ¿vale? Se te ha olvidado ponerme el escudo. Me ha dejado el personaje, pero qué gracioso. Oye, qué gracioso. Vean el segundo capítulo cuando esté disponible. Oh, hablando de disponible, no disponible. ¿Se acuerdan de esto? Venga, el claptrack cae. Oh. Explosión por aquí. A este lo tenemos electrocutadillo. Vamos a pegarle un golpe cuerpo a cuerpo, que es lo que precisas, ¿verdad? Aquí las cosas no se cogían de manera automática. Hay que darle a la E. A interactuar. Vamos. Tú, déjate de tanto dispararle. No dispares a Lilith. No enfades a la sirena chetada. Porque vamos, la sirena esta está chetadísima. Lo dicho, ¿eh? ¿Se acuerdan de este? Había que pulsar la E. Es decir, no se cogía de manera automática, como los demás. Así que nada. Claptrack está ahí. Oh, muriendo. Está muriendo. Que si podría echarle una mano, rescate del claptrap. Puede ver el código. Lo que hace falta al claptrap es esto. Un t-bag masivo, ¿vale? Porque, bueno, ya saben por qué. Por las jugadas que nos jugará en este juego, en el 2 y sobre todo en el 3, ¿vale? En el futuro también. Bueno, la cajita de herramientas está por aquí. Plip. Pillamos. Cajita de herramientas. Nada, está aquí al lado. Y vamos a ayudarlo. Como nos ha dicho la angelita. Está muriéndose, ¿no? Parece que tiene muy mala pinta. Venga, levanta. Levanta. Ya que va. Se emociona. Se emociona o no se emociona. Ya está. Ya está bien. Venga. Sí, tienes un escape, pero de cerebro. Nada. Oh, 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 oh. Se han juntado dos voces, ¿sí? Sí, una fuga, ¿no? Venga. Ponemos en marcha. Anda. Lo ha conseguido. Ha abierto la puerta. Ay, las puertas. Qué gran enemigo son las puertas para el claptrap. Bueno, para los claptrap en general. ¡Bum! Aquí lo tenemos. Calambrazo que se lleva este. Este no le afecta tanto, ¿no? Me dicen, ¿no? Tú que eres muy fuerte, ¿no? Me dicen, ¿no? Vamos a tirar una granada. No, mierda. He escrito el UHD. Aquí nadie va a querer hablar conmigo. Principalmente porque estoy jugando solo. Y ahora cuando meta las mods y demás, ¿vale? Los personajes. Lo he dicho. Vean el segundo capítulo. Ya verán, ya verán, ya verán, ya verán. Muere, te mueres. Electricidad y corrosión. Vaya combinación. A este vamos a pillar el escudo. Joder, macho. ¿Cómo está la people aquí? ¿Cómo está la people? Venga, hombre. Jolín. No dejan pasar una. ¡Bum! Explosión. Y ahora... Manotazos, manotazos y más manotazos. Mmm, ¿qué hay por aquí? Miren. Otro escudo. Balitas. Más escudos. Pues nada, no lo llevamos. Vamos a ver qué es lo que quería el Dr. Zed. Bueno, qué es lo que quería. Lo sabemos, ¿no? Pero por hacernos interesante. Por hacernos el interesante. Vamos a ver. Vamos corriendo. Hacia allí. A ver qué nos dicen. ¿Qué? Skax a las puertas. Esta vez... ¡Oh! Ya se dan dinero. Muy bien. Protege tu pellejo, Dr. Zed. Acoplado. Puesto de venta. Reparado. Escudo. Es comprado. Vale. Vamos al lío. La verdad, ¿este tío me habrá dejado dinero o no? Sé lo que necesito saber. Ni mucho más. Ni mucho menos. Así que nada. Bueno. Puesto de venta. Reparado. Escudo comprado. Y acoplador. El acoplador estaba por allí. Estaba bastante cerquita, la verdad. ¿Verdad, verdad, 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 verdad? Sí. Aquí lo tenemos. Era una máquina estropeada antigua. Lo pillamos. Acoplador. Está siguiendo un... Skax. Un Skax. Bicho también, mítico en la saga, que en The Presequence se le ha olvidado un poquillo. Se me da realmente bien esto. Muy bien. Alguien que se le da bien algo. Hay que felicitarse siempre. Parece que hemos metido la pata. Certero. Mierda, mierda. Voy a tener que matar a todo el mundo a manotazos. Joder, cómo hemos empezado. Joder, cómo vamos. Joder, como todo. Madre mía. Me quito de en medio. Me quito de en medio. Me quito de en medio. Venga, ha puesto de venta. Ha sido reparado, como dicen. Aquí. Hay que ir a hacer lo siguiente. No he puesto todavía no está reparado. Perdonen. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Ya corro hacia allá. Ya corro hacia allá. No se preocupéis. No se preocupéis. Ahora poníamos el acoplador ese aquí. Estupendo. Comprar nada. Escudo, como él dice. Aceptar. Aceptamos. Escudo comprado. De nada. Vale. Vamos a vender porquerías. O venderlo casi todo, mejor dicho. Y ahora pillar por aquí salud. Oh, bueno, güey. La máquina de salud. Miren, botiquín mayor. No, ya no me acordaba yo casi ni de esto, ¿vale? No me acordaba yo casi ni de esto. De que los botiquines se podían comprar así aparte y demás. La verdad es que en las demás sagas... No puedo usarlo por ahora. La demás saga no hacía farta porque nuestras habilidades ya... Uf, de por sí solas la hacían bien, ¿vale? Lo podíamos hacer bien. Hay un Skag esperándome. Voy a entregar la misión. Nada, entregamos la misión. Estupendo. Cegar a nueve dedos. Mata a bandidos. Y regresar junto al Dr. Zed. Pues nada. Matemos a bandidos. Pues no. La verdad es que no, cariño. La gente no confía en mí. Vale. Pues nada. Hagámosle caso a la fantasma. Digo, a Angel. Y empecemos. Me hace falta munición. Me hace falta munición. No estoy aquí para, la verdad, amargastar mucha. Joder, este tío se ha tirado ahí, nunca mejor dicho así, a lo salvaje. Joder, qué manera de petar, coleguilla. A ver si te carmas un poquillo. ¡Ay, las granadas! ¡Ay, las granadas! ¡Ay, las granadas! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Venga. Ese tiene electricidad y acidez a la vez en el cuerpo. No debe ser muy buena combinación, ¿verdad? Sobre todo para la salud. A manotazos, a manotazos. Si tengo que liarme a manotazos, lo haré. No te preocupes que lo haré. Ya está. Se acabó. Claro. Ahora rebuscar entre los montoncitos de mierda. Oh, que me dé alguien munición. Nadie me pasa munición. ¿No? De hecho, este tío también podría haberme dejado algún arma o algo. Joder, macho. ¿Cómo está la people? Qué gracioso. Ya veremos a más de un troleadillo. ¡Pam! Bombazo para ti. Y para ti también quemaduras eléctricas. Muere, 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 muere. Bueno, no te mueres. No pasa nada. Ahora sí te mueres, ¿eh? Te incumbía ahora a morirte. Joder, macho. Uf. Venga, vayan pasando ustedes para acá. UHD, lo he dicho. Antigüillo, antigüillo. Tengo munición. Ahora te... Mierda, me han parado la recarga. ¡Pam! Vale. Electroculación por aquí. Electroculación para este. Otro que se va al carajo. Otro que se va al carajo. Cuidado, hombre. Pues no lo ve que te está refugiando al lado de un barril explosivo. Listo, 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 listo. Enemigo que se está llevando calambrazos y le ha saltado calambrazos de uno a otro. La verdad es que sí. En este World of Last el efecto corrosivo saltaba de unos a otros y el eléctrico también. El ignio hacía más fuerza. Digo, hacía más fuerza. Era más fuerte. Y... Bueno. La verdad es que estaba... Sí. No, no me acuerdo muy bien, muy bien de todas las habilidades. Pero bueno. A ver, sí. El eléctrico y el otro saltaban. Y el ácido saltaban. No me matéis a los bandidos que me hacen falta a mí. Joder, macho. Mierda, 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 mierda. Hace falta quitar aquí a la peña de en medio. Me vuelven a tumbar. Jolín. Para conseguir aquí una segunda oportunidad. Está bastante bien, ¿no? Un calambrazo por aquí. Calambrazo para ti también. Bien. Ya está, ya está. Ya podéis matarse. Ya podéis matarse. Yo me quito de en medio. Que lo he dicho. Joder. Estoy siendo troleado. ¿Y de qué manera? ¿Vale? Estoy siendo troleado. ¿Y de qué manera? Pero dicho. Eléctrico y corrosivo saltan de unos a otros. El fuego era más fuerte y la explosión hacía daño a todo el mundo por igual. Pero también las balas al impactar al suelo también explotaban. Bueno, la explosión no ha cambiado mucho. La verdad es que en otros no. En los siguientes ya no. Tenemos por aquí que sí. Hemos completado esto. Estupendo. Cegar a nueve dedos. Estupendo. Nueve dedos cegado. Habla con teje baja en su propiedad. Oh, aquí pone que está imposible. No se preocupen que aquí lo vamos a ir dejando. ¿Vale? Lo he dicho. Personaje que me habían dejado. Y que me habían jurado que me lo habían dejado. Pero bien hecho. Como para hacerlo todo sin problema y demás. Joder. Me he tenido que liar a porrazos y demás. Bueno, nada. Gracias por haberme visto. Y un abrazo a todos. Recuerda darle al like, comentar, suscríbete y descargar mi app. Para mucho, mucho, mucho más. Gracias. El siguiente capítulo será mucho, mucho, mucho mejor. Se los prometo. Y veremos muchísimas, muchísimas cosas más interesadas.